¿Qué es Andrés Enrique Ramírez Galindo? 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 Dentro de la incidencia es muy frecuente que, sobre todo en cánceres muy comunes en nuestro medio, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, como el cáncer de seno, por ejemplo, el hecho de que hagan metástasis pulmonares y en algunos casos produzcan estos derrames pleurales. Entonces, la incidencia es bastante alta, sobre todo en enfermedad metastásica, y que además de eso, otros cánceres también pueden producir este tipo de presentación maligna. Las conclusiones que alrededor del 85% de nuestros pacientes que se utilizó quimioterapia sistémica, posterior al drenaje de esta colección maligna por el tubo a tórax, presentaron un retraso significativo en la aparición de este derrame pleural, con una mejora en el estado performance de los pacientes, y eso realmente ha sido como la principal motivación para realizar el estudio, y es lo que queremos mostrar. Bueno, la sobrevida, tú sabes que, entendiéndolo como el momento, el tiempo que dura el paciente, para, digamos, para, debemos de mirar varias cosas, hay sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Entonces, si hablamos de sobrevida libre de progresión, es el momento en que el paciente tiene una respuesta completa, positiva, y vuelve y aparecen los signos. Entonces, para analizar esto, realmente tocaría mirar cada cáncer, el estado, la estadificación de cada uno de los pacientes. Entonces, dependiendo de eso, varía de un paciente a otro. Pues la verdad es que nosotros estamos de una u otra forma aprendiendo. A pesar de que la medicina y la salud en Colombia siempre ha jugado un papel importante como de liderazgo en la región, como ustedes van a darse cuenta, estamos hasta ahorita en el segundo congreso de investigación en hematoncología, a pesar de que nuestra asociación lleva 50 años de fundada y hasta ahorita llevamos el segundo congreso. Entonces, hemos hecho muchas cosas. Lo que observo es que el nivel de la salud y sobre todo del nivel de la investigación médica en Colombia y de la praxis es muy alta, al igual que el cuidado de enfermería. Pero lo que pasa es que no escribimos. Entonces, esto es una de las conclusiones muy importantes que uno logra con este tipo de eventos. Y es que se hacen cosas muy buenas, pero no tenemos la costumbre de escribirlo y eso hace que simplemente se convierta en una muy buena práctica, pero no tenemos evidencias, como sí pasan en países desarrollados o en Norteamérica, que escriben, escriben. Y eso es lo que yo creo que es una de las conclusiones y es una de las motivaciones para seguir realizando estos eventos. Y sobre todo para nosotros, todo eso bueno que hacemos, empezar a escribirlo porque no lo estamos haciendo. Sin duda alguna, nosotros, yo hago parte de la Junta Directiva de la Asociación de Enfermería Oncológica Colombiana y en la Asociación de Hematoncología. Y estamos muy ilusionados. Realmente lo más importante de todo esto es ver las ganas a la gente, las ganas a los profesionales de hacer cosas. Tenemos algunas limitantes, sobre todo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, a veces el tiempo, porque a pesar de que puede que una investigación a veces no te requiera desde el punto de vista económico mucha inversión, sí lo tiene desde el punto de vista del tiempo. Y finalmente, pues el tiempo es el que juega en contra de nosotros. Pero yo sí creo que hay muchas cosas importantes para resaltar. Y de hecho estamos empezando. Lo importante es que ya dimos el segundo paso en este caso, porque es el segundo congreso. Y yo creo que vienen muchas cosas buenas. Y cada vez Colombia se visualiza más como un país con una potencialidad increíble. Y por aquí los esperamos a todos con mucho gusto. Eso es lo que quiero. Con un grupo de música que expanda lagend�. Yo creo que las personas son iguales a ser. Antigua. Lebo dentro. Yo creo que la gente que 사랑 siempre está presente. Yo creo que esa necesidad.